hola amigos de youtube cómo están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien de maravilla y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal david biker en esta ocasión nos encontramos con la vento crossmax 200 2023 en sus dos colores el color blanco con rojo y el color negro con rojo sin dudas un motocicletas doble oposito que va enfocado para personas principiantes o para personas ya experimentadas y quieren experimentar con un motor 200 en esta nueva motocicleta se incorpora un reproductor de música a través de su mando y conectividad bluetooth que lo puedes conectar a su teléfono y se incorpora un maletero en la parte de su parrilla lo cual es sumamente muy bueno se incorpora un slider esto con motivo que sin duda una motocicleta se te llega a caer de un lado o hacia el otro pues evitas a que se te dañen algunos plásticos laterales de esta moto su motor es de cinco velocidades motor de cuatro tiempos mono cilíndrico empleado por aire la potencia que te otorga en este modelo es de 16 caballos de fuerza en la cual te va a ir de maravilla como les estaba comentando estoy llevando nuevamente la temática de los precios del buen fin antes ya de las fechas prolongadas actualmente su precio de este modelo es de 34 mil 999 pesos mexicanos y pues sin duda llega a valer la pena por lo que se está apagando ya que se incorpora este bonito reproductor de la parte de su mando el puerto que se ve donde puedes crear teléfono la alarma encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros su talero es completamente análogo y te proporciona la suficiente información como es velocímetro kilómetros recorridos odómetro indicador de combustible que es sumamente muy bueno que le llega a traer y la marcha ganada ya que tales modelos pues probablemente no traen este tipo de funciones y desde luego cuenta con su importe de teléfono que es sumamente muy maravilloso para este modelo y actualmente se implementa la tecnología 20 que es directamente con la conectividad de un casco de la marca en cuanto al tema de frenado en la parte delantera se incorpora freno de disco y para la parte de atrás freno de tambor la iluminación completamente de esta motocicleta es totalmente de led excepto la parte de su stop que sigue siendo iluminación de bombillos su tanque es de 12 litros y tendrás un rendimiento por litro de 30 kilómetros en la cual pues sin duda tendrás un muy buen desempeño que podrás recorrer a 360 kilómetros y bueno amigos por el precio que se está pagando ya por una motocicleta doble opósito y más bien de la marca evento y un año totalmente nuevo 2023 pues vale la pena comprarla en cuanto a este segmento 200 te va a estar permitiendo viajar desde carretera y terracería sin problemas y bueno amigos como les estaba diciendo estamos llevando la temática de los precios antes del buen fin para saber en qué precio llega a bajar para según esas fechas que es ya en noviembre y bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo david biker y nos vemos hasta un próximo vídeo